La administración de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda registra un déficit de 800 millones de pesos a consecuencia de los recortes que ha hecho el gobierno federal, reconoció el secretario de finanzas y administración Raimundo Segura Estrada. El funcionario estatal aclaró que se han tenido ajustes a la baja, pero que esto no ha detenido el desarrollo de la administración estatal. Sí ha habido ajustes a la baja, estamos hablando hasta la fecha de más o menos de 800 millones de pesos. Tendremos que esperar cuál es el comportamiento en los meses posteriores para ver si se compensa, qué es el propósito de la federación. Ahorita ese es el déficit. Entonces estamos por eso administrando con los recursos que llegan para que alcancen para todas las secretarias en sus acciones. Confirmó que esta reducción al presupuesto no afectará el aumento salarial del 10 y 8 por ciento que el gobierno estatal concedió a la burocracia. RTG Noticias, Felipe Zurita.